O sea que tu polletón es ese ahora. Amigo, buenos días. Estamos trabajando un ratito. Miren el nuevo polletón de la red. Está bueno. ¿Qué estás casando, Tufi? Estos son mis frijoles. Esos son agua para bañar a los frijoles. Están malos los nenes, al igual que yo. Es una tos pasajera. La tos está cada día, cada día. Qué horrible. No, y lo bueno que hoy vas a tortear. Y lo más bueno es que... Este... Tenemos el... ¿Cómo se llama? La churrasquera todavía. Mejor ni la hubiéramos prestado. Solo para que no la arruinaran, miren. Una noticia del momento. Quiero darle a la gente. Quiero decirles que próximamente... Lo tenemos en plan y ya casi un hecho, realidad. Gracias a mi hermana, de verdad, por el apoyo que nos ha brindado. Y ahora hemos decidido que vamos con mi hermano, es decir, Carlos me va a echar la mano en trabajar. Le vamos a levantar en su cuartito a mi mamá, aquí ve. De puro bloc, aquí ve. Aquí es un basurero. Pero como aquí está pronosticado para pegar un cuartito aquí, ve. Aquí. Entonces, todo esto va a quedar en la nada. Se le va a echar tierra. Y va a ser a nivel de piso esto, ve. Este bloc. Entonces... Aquí es un basurero, está horrible. Pero ya... Tal vez se quema. Exacto. Fíjense que vamos a ver si con la cosecha que vamos a tener esta temporada, vamos a hacer todo lo posible. Todo lo posible. Y ya está en planes. La casita va a ser el mismito tamaño que esta. Todo, todo con su corredorcito. Pero con bloca. Aquí ve. Aquí. Para allá. Para allá. Para acá. Gracias a todos los comentarios que siempre nos han dejado. La verdad no nos molesta, soy sincero. Porque nosotros decidimos cuándo hacer las cosas y cuándo no. ¿Verdad? Entonces, excepto cuando una persona nos dice, miren, hagan esto. Yo digo que se murió una persona. O un chivo. Un chivo. Que fuera tan, 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 pero tan extraordinario el mundo. A diferencia de ahorita. Que si se muriera un chuchito o un pollo y fuera la funeraria. ¿Qué pensás? Bueno, tal vez en los lugares lujosos, tal vez sí. Ah, el cementerio de mascotas. Sí, digo yo. Cementerio de mascotas. Y cementerio, este, funerario. Ya, me cansé de tocar allá abajo, como puedes estar agachado. Cuesta, va. Y ahora decidí encontrar mejor aquí fuego. Nos acordamos de la vieja churrasquera. Lo tenemos aquí. Y vamos a coquear ahora. Miren cómo ando yo. Ya está más bonito porque como está más alto. Que mando un poco de grasa. Andamos acarreando aquello, eh. Aquello. Acarreando tierra. Tierra blanca. Para acá. Rellenando. Es que estar agachado ahí, como decimos. Como cuesta. No te trae cuenta. Aquí hay un desastre ahorita. Aquí ya ni por qué ser. Hace poco que nosotros nos haciera. Ya ve por. Ya daba las de cabeza de toda la casa. Exactamente. Entonces, definitivamente. Todas esas cositas que están ahí, ve. Ya no las va a tener. Ya no las va a tener mi mamá. Porque mi mamá también, ella, yo le digo. Nomás terminamos todo, vamos a acomodar bien. Es más, a ella es como gente grande. A ella siempre le gusta tener las cosas amontonadas. Porque esta mesa, ve. Ya la, nosotros la sacamos, ella la mete. Porque a ella le gusta. Entonces, se ve mal. Pero como a ella le gusta, ¿qué vamos a hacer? Imagínate. Más, pero ya no es cierto. La vamos a arreglar. Todo vamos a arreglar. Para que se acase. Eso. Exacto. Prima. Ya vamos a reventar con esto de la. Cocinita. De la, de la cocinita. Y que tenemos la oportunidad. Ahorita con la milpita que vamos a terminar también. También. Gracias a Dios todo va a ir de la mano. Y mire, así está todo. Ahí van a ver entre unos, entre un mes. Dos meses, Max. Pa' Navidad, pues. ¿Cuántos meses faltan? Como dos. No. Capción de octubre, noviembre. Hace cuatro meses. Cuatro meses. Cuatro meses. Y saben una cosa. Se ampliaría todo este pedazo. Queda, ¿qué daño? Queda. La verdad sí ya me cansé. Queda la mera uva. Ajá. Quedaría bonito. Ajá. Se va bien a mi casa. Más que si ese tu polletón cae y le cae agua. Ah, se moja. No, yo le, yo le pongo siempre esa lata. Pero ahorita se la puse ahí porque ahí tengo unos pollitos metidos en la jaula. Miren. Ahí hay unos pollitos. Cada día la granja está creciendo, miren. Y si te, si te, a tu conveniencia ese cuentecito va. Sí, porque mirá, me dieron unos huevos recomendados, me hacieron cuatro. Comré otros dos para que le pudieran comer. Y ahorita viene esta mera. Ahí está ya. Exacto. Es verdad, miren. Ahí está, miren. Excelentemente bien. Ajá. Me gusta, me gusta esa idea. Entonces, amigos, miren. Les comentaba, todo esto será mega cambiadísimo. Estuvimos con mi esposa limpiando toda la llave. Y si te quedó bonito, hermano. Te quedó bonito. Te quedó excelente. Miren. Miren. Así tiene que estar la casa. Bien barridita. Con sus arbolitos, su sombrita. Eso, este. Hasta una sillita, miren. Que ya se sienta mi mamá. Miren. Todo esto va a cambiar próximamente. Y va a quedar en el olvido toda esa montonadera que vamos a tener, va. ¿Qué? Va a quedar en el olvido toda esa montonadera que tenemos. Ah, sí. Es que ahorita, alé, estamos en pura construcción. Vamos a esperar a que tenga este caso para luego darle el último toque y para que ustedes vean cómo realmente ha quedado. Cómo realmente debe estar la casa. Cómo realmente debe estar o mantenemos la casa. Eso. Ahorita, todavía levantamos y nos está listo. A cómo está ahorita. La verdad, la verdad es que hay un desparate. ¿Cuándo? Donde sea, donde sea. Nada. Hay cosas metidas. Hay cosas para allá. La verdad, nos disculpamos porque yo sé que desde su comodidad usted nos está viendo bien haciadito. Y mira todo este desastre. Dan ganas como de salir huyendo. Pero como realmente estamos trabajando, entonces todo eso cuenta. Ya vamos a sacar esta, este carrito que nos está sirviendo, pero de muchísimo. Este carrito nos está ayudando con la venta todos los días. Todos los días nos está echando a la mano. Lo bonito es cuando no hay lluvia está seco, ¿verdad? Cuando hay lluvia, ay Dios mío. Aquí se pone horrible. Vamos a bajar la basura para que se deshidra de todo. ¿Qué? Ahí va. Vamos a que quede bonito. vaya que aquí no nos han venido a prohibir eso de la quema de basura mire desde aquí le quedaría el cuartito a mi mamá desde aquí desde aquí hasta donde está la lámina miren esta pared se va a ocupar para levantarse miren que vista va a tener estoy pensando se le hace para acá o se hace para allá así porque mira si se hace para miren la vista que va a tener mi mamá nomás se levante aquí para allá abajo en lo alto porque va a estar arriba según nos den los cálculos la pared se va a levantar donde ya está la pared ya entonces sería bueno que quede el corredor viendo por allá para que ella mire para allá también para mí es así ya le queda la mera uva no más que esto no se lo hemos dicho a ella no se lo vayan a decir eso no se lo vayan a decir ustedes por favor porque esto es una sorpresa les digo a menos de que pase algo no lo vamos a hacer pero que Dios no lo quiera ustedes saben que el dinero siempre como que busca camino y ojalá que no pase esto ya hablé con mi hermano Carlos él me va a echar la mano en el trabajo en la mano de obra y voy a hablar con mi hermano también si nos echa la mano si no con la ayuda de Dios nosotros lo vamos a hacer así de que amigos gracias por su comentario no más que ustedes no están en nuestras mentes ni en nuestros corazones les agradecemos y le explicamos esto para que ustedes digan ah no pues si tiene razón el botas porque de veras es verdad nosotros hemos grabado todo todo lo que nosotros hemos hecho gracias al apoyo de mucha gente al canal y no se diga mi hermano entonces pero más sin embargo tenemos nuestros planes como cualquier otra persona tiene sus planes y no los hemos dicho por el hecho de que no es bueno adelantar las cosas pero en el caso este que se han visto comentaritos ahí como que tienen razón que no saben nada entonces mejor se lo explicamos no más que no se lo hemos dicho a mi mamá pensamos hacerle un bañito aparte su pilita ojalá y sea posible gracias y ya van a ver que todo va a estar al 100 va a estar muy bonito y gracias a Dios y gracias a la herencia que nos pudieron dar tenemos un pedacito o mejor dicho tenemos donde va entonces algún día gracias de verdad amigos familia todos de verdad porque esto ya es como que todos los días nos ven comparten con nosotros así comentarios buenos y malos total los tomamos como una familia cuídense mucho de verdad y en una próxima nos volveremos a ver gracias 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 Gracias.